Yo me siento bien, compadre, entonces lo echamos el último tachuto, si no aviento el tapón, porque yo me lo voy a llevar, compadre, porque esto va a ser más difícil, mire compadre, yo no sé a ese criatura, hijo de quien va a ser, pero, es hijo de Don Varela, si mi patrón, tu don Varela vas a ser papá, mi patróncito, mi patróncito, ahhh, cosa seria, yo sé que ese niño va a ser hijo de Don Carlito, pero la supuesta, cuando hizo, la supuesta, la supuesta está bien mala ahorita, yo creo, pues si no colgó ya los jaites, a ganar ser, compadre La supuesta, lo más que le faltan son, tres meses para quedar, compadre, o tres meses para morirse, anda bien mal, compadre, yo siento que la supuesta es invierno, no lo pasa, no lo pasa, pero el problema es, compadre, no lo pasa, compadre, eso va a ser, no lo pasa, no lo pasa, no lo pasa, eso me va a terminar de aguayar el cuerpo, hay que ver un samba, compadre, viendo, 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 música, hijo de la mañana, y entonces, esa supuesta está, 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 está por morirse, ay compadre, hermano, quiero seguir tomando, yo ya lo quiero seguir tomando, compadre, pero, yo siento que no va a dilatar mucho, no va a dilatar mucho, compadre, está bien enferma, está bien enferma, compadre, yo sé que ese pobre chifote va a quedar viudo, y va a quedar viudo don Varela, y el mozo de don Varela, y el mozo de don Varela, son tres, los que andan, andan con todo, compadre, a poco y usted quizá le ha tirado mancillo, yo le voy a tirar mancillo, a la diablo, pero, y si ya colgó los jaites, pues le tiramos tierra, compadre, no, no, la realidad, pues es la realidad, y si ya colgó los jaites y las hipotas, le echamos un, le echamos mancillo, o no, pero, ay compadre, yo creo que le va a apuntar el caite, sí, otro, compadre, por favor, le doy su levantoncito, y si ya colgó los jaites, ¿no, compadre? Ay compadre, yo no quiero seguir ya caminando, compadre, ya me acocaste, compadre, no, no, y como yo lo voy a llevar si yo ando en las mismas condiciones, mando a retear su bolo, No, ella no está volando. No, ella se va a morir. Ella está bien enferma. Ella se va a morir. Ella se va a morir. Ella está bien enferma. No lo vaya a botar. No lo vaya a desperdiciar un poquito. Porque esto... Es puro fron, compadre. Esto es puro fron. Esto es la propia esencia, compadre. Entonces... Si ese fron no le anda listo, compadre, esa bicha le va a colgar el caito y va a quedar viudo, Don Carlito. Don Carlito, vas a quedar viudo de la mañana. Don Carlito. No tengo ganas de seguir hablando con Carlito. No tengo ganas de seguir hablando con Carlito. Hablan, hambre, ando. Te quiero todavía, mire. Salud por toda esa vida. Que me están sentadas las hipotas, me gusta. Que me están sentadas las hipotas, me gusta. Ay, ay, ay. Y eso no hallo, compadre. Esa no es agua, compadre. Esa no es agua. Eso no es agua, compadre. ¡Ey! 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 ¡Ay, señor! ¿Te chimpote saber para dónde se me ha ido? ¡Ay! Yo le dije, quédate aquí, muchachita! ¿Qué es ese mierda que te hizo? ¡Ay, señor! Yo le pregunto a la gente y me dice, ¡No, no! ¡Eres un chimpayate! Y así, bueno, es que ellos se asustan cuando yo les digo ¡Eres un chimpayate! Porque allá me pueden ver ¡Eres un chimpote! ¿Qué sí me habrá hecho? Me voy a ir preguntando y para allá por todos esos lugares, a ver si me dicen de que por allá lo han visto Yo sé que la gente de esos lo va a reconocer porque aquí en este lugar no hay como mis niños, mis chimpayate, porque nosotros de allá, pues, somos todos re humildes y los vistemos así por niños Ojalá, pues, no se vayan a burlar de mis chimpayatitos porque la gente acá sí, que es rara siempre lo critica a uno y se le queda viendo de pie esta vez ¡Como si nunca han visto un niño! ¡Ay, no! Esta gente de estos lugares son riquiti raro! Pero ojalá, pues, no se me vaya a perder porque, ¡Ay! Imagínense yo soy riquiti solita y yo y yo le dije al patrocito que ahora iba a llegar un chimpayate y si se me pierde ¡No, señor! La verdad lo voy a ir riquiti buscando porque nadie me dice por dónde está ¡Ay, señor! No me lo vayas a dejar solo, señor porque tú sabes cuánto uno de madre se preocupa por los chimpayates así que, ¡quídanmelo, señor! donde quiera que él ande ahorita porque me voy a ir por todos esos lugares a buscarlos porque están... a ver si no le vas a llorar también porque si yo le dije ¡Aquí te me quitarás! ¡No! ¡Ay, que tenía que ir! Bueno, pues, voy a seguir buscándolo porque... ¡No! No me lo vayas a asustar porque por estos lados se mira riquiti hay animales, hay vacas, hay tucos hay rituosos animales aquí así que, pues, no me quedaría te lo voy a buscar mejor ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo, bien ¿Y vos? ¡Yo también! ¡Bien, también! ¡Qué bueno! ¿Qué más hacía lo por aquí? ¡Buscando a mi mamá! ¿Y tu mamá? ¡Una... ¡Una muchacha gorda! ¡Una muchacha gorda! ¡Una muchacha gorda! ¡No sé! ¡Mira, dónde fue! ¡Y allá, Leo! ¡Vamos! ¡Mira, Leo! ¡Mira, Leo! ¡Mira, Leo! ¡Qué bien! ¡Mira, Leo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí va a pegar! ¡Aquí el día te me corriste para aguantarte! ¡Ay sí! ¡Pero aquí estoy! ¡No te vayas! ¡No te vayas a pelear! ¡No te vayas a pelear! ¡No te vayas a pelear! ¡Ya me quedé con ganas! ¡Está quieto! ¡No te vayas a pelear! ¡No te vayas a pelear! ¡Voy a poner sobrito aquí! ¡No me giles luces! ¡No me giles luces! ¡No me giles luces la camisa que anda! ¡No me giles! ¡Aquí te la voy a trapear aquí! ¡Este suelo va a caer! ¡Sí! ¡Aquí el día te me corriste! ¡Ay no aguanto! ¡No aguanto! ¡Ay te voy corriendo! Después va a salir golpeado y después yo no tengo la culpa ¡Ay pero se corrió! ¡Este su fue! ¡Ay se corrió! ¡No aguanto la pelea! ¡Usted no sale! ¡Ay tú también! ¡Ay! ¡Es que corriste! ¡Es que corriste! ¡Yo me corrí porque no lo quería golpear más! ¡Sí porque ya no aguantaba! ¡No ya no lo quería golpear! ¡Ay! ¡No vas a querer eso! ¡Pégate! ¡No me aguanto a usted! ¡Bueno aguantaste la presión que yo tenía! ¡Ah! ¡No aguantaba! ¡Ah! ¡Deje quieto! ¡Ah! ¡Deje quieto! ¡Ah! ¡No aguantaba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirame! ¡Deje quieto! ¡No me dejé pelado noche! ¡Pues todo dormido! ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No porque antes de ayer no podía caer aquí! ¡Major! ¡No podía caer aquí! ¡Sí! ¡Ahí puede caer bien! ¡Sí! ¡Aquí vas a dar bien! ¡Y ven! ¡Ponás a tu camina mía! ¡Vas a... ¡No! ¡Pues! ¡Dale! ¡Si! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale pues! No la traes la iba a ir. Yo no quiero problemas. Ni yo, fíjate pero... Si, con vos. Dale, dale, dale. Ya te pegué una. Si lo está mal, le hemos escuchado el ojo. El jabón esta caro Si esta caro Esta caro Ya me esta enojando Ah! Que pues Lo estoy teniendo Pegame pues Pegame pues Pegame pues Pegame pues Pegame pues Chere otro Dale pues Pegame otro Pegame otro Dale Pegame pues Pegame Dale otro pues que se vea venga si no estoy esperando me he calentado pero dale dale pues que se vea soltame 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 me esta jocando ahhh no lo porque no me queda ahhh esta jocando es que no me aguanta dale pues antes que lo golpee es que pues venga que tanto es la bulla hace aguanta quieres mas si quieres mas ahhh ahhh es que pues venga venga ahhh 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 ah ay dios mi ay dios mi ay dios mi ahhh mujer desgraciada y quien es usted quien es usted yo soy yo y usted es usted Y usted lo dice tan relajadita que estaba yo aquí tranquilita Si, haciendo a la víctima Haciendo planes, esto yo que voy a hacer si usted viene en lo mismo Levántese, levántese Y usted está haciendo a la víctima que yo sé lo que está haciendo ¿Y qué ando haciendo yo aquí relajando el cake que estoy nada más? Ah, quiere que le mande un nombre a veces le recuerda algo Menciónemelo Don Carlos Varela Don Carlito, el del ganado Ah, sí, me lo puedo, maestrita, platicado con él ¿Qué pasa con él? Ah, sí, ¿dónde está la Laura? Dígame, dígame Ay, mi Laurita, la conoce usted Mi Laurita No se haga la víctima que usted la ha secuestrado, nosotros la vimos Solo que mi compañero hoy no pudo venir porque hay otras labores ¿Yo no he secuestrado? Usted la ha secuestrado, yo vi cuando usted la ha venido, venido, le decía Ajá Que bárbaro, que bárbaro, ¿cómo va a creer que me voy a secuestrar a mi Laurita? Ella está conmigo, pero por su propia bolita Pero ahorita no está aquí ¿Dónde la tiene? ¿Y para qué quiere saber? Ah, ¿dónde la tiene? Ay, yo ni lo conozco ¿Usted sabe qué quiere? ¿Sabe cómo la detenir a la pobre niña? Mire, no, no le puedo dar indicaciones donde la está Ah, ¿dónde la tengo? Le iba a decir ¿Dónde está sabe por qué? En primer lugar, yo ni lo conozco Ay, ¿es que fueron las amigas? Sí, eso está bueno No sé, no sé definitivamente si usted es mala persona Es mala persona o quiere hacerlo dando a mi Laurita No le interesa saber quién soy yo Lo único que yo sé es que soy empleado de Don Carlos Y yo sé que usted ya lo ha secuestrado Y yo le voy a decir bien cómo es usted la característica Y ahorita voy a decirle porque usted no es mala No, yo no tengo la Laurita Hembra mala ¿Cómo me está diciendo?